¡Mira, mira, sigue, 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 plus, los gladiadores, confin, sigue, Joe, Norris! Yo me estoy desesperando, may, ¿qué está pasando? Tú me estás testando, pero no me estás dando. Yo me estoy desesperando, may, ¿qué está pasando? Tú me estás testando, sí, yo, sí, ma. Si lo que quieres amarrar y no soltar, me la quieres montar, sí, yo, sí, ma. Y tú no sabes na', pero te crees que sabes y tú no aguantas, pero que me miras así, si tú no aguantas. Tú eres una coqueta chula, tentadora, una matadora en vestimenta, cara media malvada. Tú la que se tea, tú la abusadora, tú la que devora mis deseos con tu cara, la que almoja es pa' mí. Si con mi música la única atrevida, aunque disfrace su locura, la tipa clandestina que motive solo ayuda, la que solo con mirarla me la imagino desnuda. Voy a meterle en me. Pa' que me miras así, si tú no aguantas, falda, levanta, entonces ahí, ahí con calma. Me gusta, yo sé, yo sé, ma. Voy a darte duro, yo sé, yo sé, ma. So tell me, woman, what you wanna do? Me trying so hard to get next to you. Tell me, woman, what you wanna do? Me trying so hard to get next to you. So start different thing, you really must start different thing, cause every time you see it, your heart start jumping, girl. And I be wanting for you, don't want your body, girl. Just trust your body, girl. One hand, go down. Báilame así que me gusta, Báilame así que me gusta, So tell me, woman, what you wanna do? Hey! Esto es.. los gladiadores stark Jombi, Joey, Norris, Papi, DJ Blas, Sandunguero. ¡Suscríbete al canal!